Megavisión es regulado y fiscalizado por la ATT Así como Susana, millones de personas se enfrentan cada día a esta lucha sufriendo dolores en sus articulaciones, inflamación y rigidez sin encontrar tratamientos suficientemente efectivos para aliviar las molestias y recuperar la movilidad Las más afectadas son las mujeres, quienes son tres veces más propensas que los hombres a estas enfermedades Las enfermedades articulares más frecuentes son la artritis y la artrosis, que aunque a veces las confundimos, tienen sus diferencias Ambas atacan a todas nuestras articulaciones, producen mucho dolor y destrucción a largo plazo Sin embargo, la artritis es inflamatoria, el dolor es continuo, no cede con el reposo Mientras que en la artrosis, el dolor se siente cuando se pone a funcionar la articulación y deja de doler cuando entra en reposo Para la desinflamación, se suelen recetar corticoides, pero pueden tener diversos efectos secundarios Dolores de estómago, hipertensión, sobrepeso, diabetes, retención de líquidos, depresión, insomnio, entre muchos otros efectos, tanto físicos como neurológicos Es por eso que muchos han acudido en busca de ayudas alternativas, así como algunas de las historias que veremos a continuación Estas personas aseguran haber encontrado alivio definitivo a sus dolores articulares con un asombroso descubrimiento de la reumatología y la medicina natural Aprovecha esta oferta limitada Si no muchas veces por lesiones o inflamación Helix un cuento es analgésico, desinflamante, que al friccionar proporcionará calor al instante Ofertas a Gotarstock, dos productos por tan solo 130 bolivianos Nuestros laboratorios han conseguido por fin sintetizar para hacerla fácilmente ingerible La inflamación y los dolores en las manos eran insoportables Ya no podía ni pelar una papa Empezaron a doler los dedos de las manos Tuve problemas al querer cerrar las manos Me di cuenta que los dedos se doblaban en las mañanas y quedaban doblados No podías tirarlos Y de repente aparecieron esos dolores Hasta el punto que no podía caminar sin andadera Mira, ya yo creía que estos dolores no tenían arreglo Yo había probado de todo Y estaba escéptica de que se pudiese conseguir algo Pero de repente comencé a tomar este remedio maravilloso Y los dolores empezaron a desaparecer Me regresó la flexibilidad en todas mis articulaciones Y ya no me duele nada Estoy feliz Ha vuelto a ser ella completamente independiente Es una inspiración para muchas personas Tiene tanta flexibilidad que hasta da clases de yoga para personas